¿Y qué pasa fanboys de Sony? ¡Ooooh! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like porque créeme, esta noticia es muy buena. Atentos amigos, porque Microsoft ya ha confirmado los primeros videojuegos retrocompatibles para la Xbox Series X. Y aquí en este video os lo voy a nombrar todos. Por una parte tendremos Fabre, Halo, YS Radio Futures, Star Wars, Luego también tendremos Hade Empyre, Fusion Fresi, Forza Motorsport, Gears of War, la primera entrega, Halo Reach, Forza Motorsport 3, Lost Odyssey, madre mía, ¡Qué juegazo en Lost Odyssey amigos! ¡Qué juegazo! La verdad es que Sim para mí es uno de los mejores videojuegos exclusivos de Xbox 360. Blue Dragon, Alan Wake, Madre mía, en serio, otro juegazo, Alan Wake. La verdad es que me encantaría, me encantaría que hicieran la segunda entrega de Alan Wake para Xbox Series X. Amigos, eso sería una auténtica locura. Mass Effect, Gears 5, Quantum Break, Ori, Record, Forza Motorsport 4, y Halo 5. Y esto amigos, solamente es una muestra de todos los videojuegos retrocompatibles que llegarán a Xbox Series X desde el mismo día de lanzamiento de la consola. Pero atentos amigos, porque aparte de esto, vamos a tener mejoras en estos videojuegos, sí. O sea, realmente vamos a tener lo que ha pasado con Xbox One X, los cuales los videojuegos retrocompatibles, pues, lucían mucho mejor en la Xbox One X. Pues ahora amigos, con Xbox Series X, el patrón se va a repetir. O sea, no solamente vamos a poder disfrutar del catálogo de Xbox One, de Xbox 360, incluso de la primera Xbox original, por no cortar también todos los videojuegos que saldrán para Xbox Series X, en la nueva consola de Microsoft, sino que aparte amigos, sino que aparte, gracias a los parches de mejora, los videojuegos lucirán muchísimo mejor que en las consolas tradicionales o en las consolas donde salieron estos videojuegos. Lo cual, la verdad, pues, es increíble. Sinceramente, la verdad, es el trabajo que está haciendo Microsoft con el tema de la retrocompatibilidad, es una auténtica pasada. ¿Recordáis amigos que hace, pues, un tiempecito, Microsoft decidió parar lo que es el tema de la retrocompatibilidad con Xbox One, ¿vale? Porque, obviamente, ahora se quieren centrar en el tema de la retrocompatibilidad para la Xbox Series X. Y aquí ya estamos viendo el trabajo que vamos a tener. Increíbles juegazos, ¿vale? Disponibles desde el mismo día de lanzamiento de la consola para los usuarios. Sinceramente, la verdad es que, por ejemplo, de los que ya están anunciados, yo tengo la gran mayoría. Tengo el Fabre, Halo, Yes, el Radio Future, que es impresionante. Tengo los Forza Motorsport, tengo los Gears, tengo los Halo, tengo el Lost Odyssey. Ese realmente, o sea, es que los tengo originales, ¿vale? De Xbox 360, Alan Wake, Mass Effect, obviamente el Gears 5, lo tengo en el Xbox Game Pass, Quantum Break, Ori, o sea, Ricord, Forza Horizon 4. O sea, vosotros podéis imaginar cómo lucirán los videojuegos, por ejemplo, Gears 5. Si ya en la Xbox One X, o sea, ese videojuego luce increíble, ¿cómo se verán Xbox Series X? Tiene que ser una auténtica locura. Y lo mismo pasa, amigos, y lo mismo pasa con Forza Horizon 4, o Halo 5. O sea, es que en la nueva consola de Microsoft, en Xbox Series X, madre mía, o sea, tiene que verse de vértigo. Y no solamente ya están confirmados estos, los primeros títulos retrocompatibles para Xbox Series X, sino que también, amigos, tenéis que saber que, por ejemplo, los controles de Xbox One, ¿vale? Serán totalmente compatibles con la nueva consola de Microsoft. Sí, amigos, si tenemos un control de Xbox One, podremos jugar en la nueva consola de Xbox Series X con ese control de One, lo que también es una auténtica maravilla. No solamente vamos a tener retrocompatibilidad en los videojuegos, sino también vamos a tener compatibilidad con los accesorios. Una auténtica pasada. Y bueno, amigos, hasta que el video reventa el botón de like, compartir el video para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta noticia, déjame en los comentarios qué os parecen los primeros retrocompatibles confirmados para Xbox Series X. y hasta el próximo video, amigos. ¡Adiós!